1, 2, 1, oiga, que puedo comer para ver resultados más rápido Con esto te voy a sorprender, carne de cerdo tienes que comer Para que los resultados puedas ver, y en el gym la puedas romper Sorprende mejor con cerdo, porque es jugoso, delicioso y económico Come más carne de cerdo colombiana, clave todos los días Fondo Nacional de la Porcicultura Yo corro para superar mis límites Yo corro para ser feliz Yo corro para agradecer a los héroes de la patria ¿Y tú para qué corres? Participa en la Carrera por los Héroes de la Corporación Matamoros 10K y 5K El 5 de mayo en Bogotá, o virtual desde donde estés Inscríbete en carreraporloshéroes.org Invita a la Corporación Matamoros Apoya Blu Radio En tu éxito, celular Galaxy S23 FE 5G de 256 GB Samsung a 2.969.990 pesos con cualquier medio de pago Válido del 27 al 31 de marzo del 2024 200 unidades aplican términos y condiciones Marce, estoy cansada de llevar lo mismo siempre al trabajo Mira como es que es, manos a la obra, a la carne de cerdo, sabor es hora Cualquier corte queda rico, sencillo, y además es buena pa'l bolsillo Sofrente mejor con cerdo, porque es cubos